...que es una insignia de cada una de las entregas de Finans. ¿Cómo estás, Germán? Buen día. ¿Vos sabés que antes del partido anterior, no este último, que nos dio un infarto a todos, hicimos una doble entrega y, bueno, Argentina salió como salió contra Australia. Así que tenemos que hacer la vuelta el viernes, ¿no? Cábala, cábala, cómo está, a ver, buen día. Bueno, yo sé que te encanta esto del llave por llave, por eso lo queríamos mostrar. En este caso, nuestro cliente, Luca Jerez, tercer auto que retira en Finans. En este caso va a entregar su 308 2014, se lleva este hermoso Volkswagen Vento 2016. 2016, mirá lo que está, parece un cero kilómetro. Con el sistema llave por llave, no te quedás a pie nunca, venís, dejás y te llevas otro. Me encanta, aparte, a mí me encanta el tema de la cuota fija. ¿Cómo estás, Lucas? Bueno, felicitaciones por el auto nuevo que te estás llevando, lo tengo acá a mi izquierda. ¿Qué se siente renovar el auto tres veces? Buenísimo, muy bueno, la verdad que sí. Finans se reportó conmigo, como siempre, Germán, todo el equipo, la verdad, de 10, muy bueno, muy bueno. Bueno, me imagino, porque aparte de alguna cosa, comprarlo por primera vez, pero ya tres veces habla de la confianza que hay con la empresa. ¿Cómo tiene que hacer la gente que está mirando para acercarse a Finans? Vero, sencillo, comunicate el número que figura en pantalla, si no dirigiste a calle Catamarca al 50, las eras 143. Si estás en el sur de la provincia, en este caso Lucas, por ejemplo, es de Alto Verde, puedes llegarte a Concepción en calle Juan Gorena 1241. La cuota es fija y en peso, elegí la voz a la cuota, tenemos todas las marcas y modelos de cero y de usados, y además podés entregar tanto el auto, como está haciendo Lucas, como la moto, anímate a cambiar dos ruedas por cuatro y sin quedarte a pie. Bueno, felicitaciones, hacemos la entrega entonces de la llave, ahí está, mirá qué bonita que queda, el viernes te quiero acá, es una amenaza esto, ¿no? Bueno, mi recomendación es que hoy, si tenés un tiempito, te vas a 25 de mayo, 4.90...